¡Cinco por el público! ¡Vamos! ¡Cinco más! ¡Público! ¿Qué, qué? ¡Público, amigo, instructor! ¡Me está haciendo bajar de peso! ¡Esa es la idea! ¡Vamos! ¡Una, instructor! ¡Dos, instructor! ¡No! ¡Una por el público! ¡Vamos! ¡Una por el público! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dos por el público! ¡Tres por el público! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Vamos, lojito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno! A Dinamarca y quién más, ¿eh? Yo hice la cera que era que se compre, ¿verdad? ¿Te gusta esta barria? ¿Se ha gustado? Sí, mira cómo está impecable. ¡Mamá! ¿Sí? Está todo controlado. Todo bajo control. ¡Es mi trabajo! ¡Es mi trabajo! ¡Juega de pagar! ¡Tres, lojito! ¡Uno! ¡Otro! 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 ¡Ya! Tenés que siempre escuchar lo que te dice la gente. Si te dicen, no lo he hecho por ABC, entonces tenés que escuchar ABC. Perfecto, es razonable. Entonces, ahora que estáis listos, házlo. Si te dicen por A y A, en verdad no es motivo razonable. Por ejemplo, es que estaba durmiendo un rato más en mi cama. Le decís, loco. Ya. No hay nadie durmiendo. El único que está durmiendo. ¿Podría ser usted ahora? La que más duerme es la gracia. Sí. ¿Qué? Ojo. Esa es mi manera de hacer voy a decir. Esas son mis cosas que me encuentran las más difíciles. Y esas son las cosas que yo priorizaría. Pero yo no quiero... ¿Sabes por qué esa cuestión de ofrecerse siempre se ofrece lo mismo? Eso es tu opción de cómo designar a la gente. Pues no creo que se enojen por designar. No sé. No lo sé. Lo que te digo. Muñoz probó el sistema de que si es que no le hacían caso, simplemente era culpa del resto. Albrecht, si es que no le hacían caso, él hacía todo. Yo creo que ninguna de las dos alternativas funciona. Yo creo que son todo grandes para asumir una responsabilidad. Pero Garagua, ¿qué cosa me vas corrigiendo ya? Porque tú cuál es el que le quieres que sea y más. Sí, pero no solamente las mías. O sea, escuche las críticas de todos.